Bueno, gracias por venir a todos, gracias por la invitación, la verdad es mi primera vez acá en la ciudad de Santa Fe, lamentablemente por este motivo, de cuál voy a hablar, que tiene que ver con un trabajo de campo, que derivó en el libro Envenenados, estoy hablando así porque todo ha sido corriendo en el día, así que sepan disculpar, y al mismo tiempo, en un momento, en un momento, no se van a poder poner en el video, ¿por qué no? Sí, en el video, perfecto, bueno, gracias, arranquemos. Envenenados es un libro, se lo publicó en diciembre de 2013, y fue editado en el año pasado, en abril de 2017, y donde básicamente lo que me dediqué, como video editor, esa es mi formación y ese es mi trabajo habitual, es a desmontar, tratar de entender un poco cómo funciona el modelo de producción agrícola en Argentina, atada a lo que es una expansión en el uso de pesticidas, de la mano de lo que ha sido la aprobación sucesiva de los angélicos, básicamente de soja, en segundo lugar, de maíz. Lo que me permitió en un punto, envenenados, es acercarme a una problemática que está enraizada en nuestros pueblos, y la verdad que no tengo nada que contarles, que ustedes no digan, estoy viendo de hecho la bandera de nosotros, el abuelo de Jorge Chatele, es un caso conocido por todos, es un caso de las escuelas y demás, pero en un punto me permitió a mí, como decía, incluirme en una problemática que está muy metida en nuestro pueblo, pero que al mismo tiempo está silenciada, sobre todo en Capital Federal, en los grandes medios de comunicación. Fue en un punto, es un acercamiento propio, para tratar de hacer visible una problemática que no está ahí, un poco silenciada, lamentablemente, en los medios de comunicación. Eso me llevó a, como decía, desmontar, este modelo, tratar de entender un punto, cómo se iniciaba esta posición del uso de pesticidas, que en Argentina tiene más de medio siglo de uso, un poco más también. Lo cierto es que lo que viene de una explosión, precisamente, a partir de la introducción del 96, de la primera soja, la soja RR, que todavía la conocemos, ¿no? Todo esto a partir, por supuesto, de un paquete cerrado, ¿no es cierto?, a través de un doido político, enravesado por un ánimo nacional, que es con santo, todos ustedes la conocen, no por ser, digamos, una productora de buenas noticias, sino todo lo contrario, lamentablemente. Bueno, esa situación sigue hasta hoy, en el 96 tuvimos esa introducción, esa primera soja, y sí, pero lo voy a hablar muy rápido, porque es tiempo en poco, con resistencia a un producto que exclusivamente fabricaba Monsanto, en ese momento, que era el equipo santo. Estamos hablando acá de una cuestión estrictamente de negocios. Lamentablemente, las novedades en términos de salud y la alimentación son las que menos cabida van a tener, tanto en mi presentación como en la problemática en general. Cuando nos entramos a discutir estos temas, no estamos hablando de la salud de todos ustedes, ni mucho menos. Estamos discutiendo en definitiva cómo va a ser más plata. Y ese es el punto de este modelo. Como les decía, por el 96, primera, Sevilla, después tuvimos en 20 años, en algo más de 20 años, en la expansión enorme de las fronteras agropecuarias, o sea, tomamos 60% con una explosión en el uso de pesticidas, justamente la mano de viscosato. Nosotros tenemos un uso promedio en la Argentina de 300, 320 millones de litros por año. Esto no lo digo yo, lo dice Casate, que es una de las cámaras de la industria, de los cuales a peor de 200 millones de litros son inclusivamente de distintas formulaciones de glifosato. O sea, todavía sigue siendo el producto más utilizado, que es un poco de mí lo que nos reúne acá. Pero es el aspecto, digamos, que hay que entenderlo en términos de un escenario de pesticidas, de un escenario, de un amarillo, de un producto químico que se usa en el campo, y que se ha ido incorporando en mayor medida justamente porque el glifosato, tanto que se ha utilizado genera resistencias, y eso ha obligado, en definitiva, a empezar a combinarlo con estos productos químicos. Bueno, les decía esto, en el 96, la aprobación del logo, ustedes ya lo conocen, no sé, no aparece hasta en canales de televisión, eso demuestra, en definitiva, que lo que tenemos delante de nosotros no es una manera, ¿no es cierto?, de producir específicamente, sino una cultura, una cultura con todo lo que eso implica, ¿no es cierto?, con un modelo de producción que no solamente se ajusta a esto de echar pesticidas o agrovenenos, como el modelo de pesticidas en el campo, sino que también está embalzado en nuestra cultura cotidiana, en las facultades, ¿no es cierto?, en los colegios agrarios, en la de los recuarios, en las escuelas agrarias, en la provincia de Buenos Aires, yo lo tengo de ahí justamente, y bueno, eso ha generado, en definitiva, una docencia, lamentablemente, que ha hecho que hoy el discurso dominante sea el de tener que utilizar este tipo de productos bajo ciertos falacios, ¿no es cierto?, esta idea de que Argentina tiene la obligación de alimentar el mundo y de esta manera en la que estamos justamente generando alimentos. Como les decía, es un tema de dinero, no estamos hablando en ningún momento de una cuestión de salud, ni mucho menos, ¿no es cierto?, de una cuestión de alimentación en sí misma, estamos hablando de plata, así como se ha declarado este modelo, y es en definitiva lo que nos obliga a estar sentados en una mesa como esta. Gracias.